La verdad que es una reunión importantísima, no sólo por la coyuntura que vivimos, muy triste, muy repudiable, los vándalos que han cometido estos hechos tienen que estar presos directamente desde el que inició con la rotura de la estatua de Isagnius hasta el hecho aún más grave que sucedió anoche en la sede de Rosario Central. Nosotros, estoy aquí con los dos presidentes, es una reunión que nos debíamos, primero, para demostrarle al mundo rosarino, al mundo futbolístico, a los miles de simpatizantes de Central y de Ñuul, que unos pocos violentos no nos tienen que hacer perder el norte. Confiamos ciegamente en el trabajo de Fiscalía, de Fiscal Matías Sede y de su equipo, en que esto se va, es necesario que esto se esclarezca. He coincido plenamente con la reunión, para mí fue muy positiva. Comenzar esta mesa de diálogo y esta mesa de puntos en común que tenemos, que son casi todos negativos, creo que en la sumatoria de todos podemos sacar muchas conclusiones y ver de dónde viene, como dijo el Ministro, de dónde viene sinceramente este vandalismo, ¿no? Muchas veces proviene de los clubes, muchas veces no proviene de los clubes, pero bueno, es materia de investigación y eso es importante. Hemos recibido un golpe muy duro, hoy toda la ciudad, el fútbol, todo como sociedad es un golpe durísimo, parece que lo estamos asimilando de esa forma, hay daños materiales importantes, pero lo más importante son los simbólicos, porque dañan el tejido social. Y me parece que como dirigentes lo que estamos haciendo que tenemos que hacer, por más dolor que haya, es unirnos, reunirnos, armar agendas, crear confianza y plantearle a la sociedad una agenda en común, para primero brindar confianza que vamos a estar trabajando en conjunto, de bajar un mensaje de paz y después una agenda puntual que va a estar liderada acá por el Ministro, por la provincia de Santa Fe, en trabajar temas en conjunto que seguramente van a acercar soluciones. Hay que ver una gran crisis y a lo mejor como una oportunidad, la verdad que esto nos marca una crisis tan fuerte, un punto de inflexión, un mensaje a toda la sociedad y lo queremos ver así, y con una reacción positiva, de madura, del gobierno, de Newwell, de Central, para que acá en adelante podamos dar una respuesta a la sociedad.